Y vivieron evangelizando felices para siempre. Ok, no, a decir verdad no es tan cierto como suena. Tenemos la mala costumbre de leer los evangelios, es decir, toda la historia de Jesús y creer que todo salió bien nomás por nomás. ¿Nadie se ha preguntado qué sucedió con cada uno de los apóstoles después de que se fuera Jesús? ¿Qué conflictos tuvieron? Y más aún, ¿cómo es que perdieron la vida? Pues en este video hablaremos del destino de los apóstoles, así que sin más dar vueltas, comencemos. Número 1. Andrés. Andrés, el apóstol pescador y hermano de Simón Pedro, fue el primero en ser llamado por Jesús como pescador de hombres. Junto con Juan ya habían respondido al llamado de Juan Bautista y se acercaron a Jesús con sencillez. Andrés reclutó a su propio hermano, Pedro, y lo llevó ante Jesús. A lo largo de su ministerio, Andrés fue mencionado en varias ocasiones en los evangelios, como cuando presentó a un muchacho con panes y peces durante la multiplicación de panes, o cuando hizo de intermediario para los forasteros que buscaban conocer a Jesús. Después de que Jesús ascendió al cielo, la Biblia no habla mucho sobre Andrés. Hay algunos escritos apócrifos que tratan de llenar este vacío, pero son demasiado increíbles para creerlos. Lo que se cree probable es que Andrés predicó la buena noticia en lugares lejanos y desconocidos, como en Sitia, en Rusia del Sur, según el historiador Eusebio. No hay noticias seguras sobre cómo murió, pero hay una historia no confirmada que dice que fue crucificado en una cruz griega. La cabeza fue llevada a Roma y fue restituida a Grecia por Pablo VI. Número 2. Tomás. Tristemente Tomás es recordado como el apóstol que le faltó fe para admitir que Jesús había resucitado. Hasta el momento en que Jesús se le apareció fue cuando creyó. Sin embargo, también es quien, en el momento en el que Jesús va a entrar a Jerusalén y todos tenían mucho miedo de lo que podría pasar, Tomás dijo, vayamos también nosotros y muramos con él. Un dicho muy valiente de su parte. Él estaba seguro de una cosa. Sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. Según la tradición antigua, se dice que santo Tomás apóstol murió como mártir en la India el 3 de julio del año 72. Se cree que antes de eso, durante los últimos años de su vida, estuvo predicando el mensaje de Jesús en Persia e India, y que allí fue perseguido y ejecutado por su fe. Número 3. Matías. Él fue uno de los discípulos de Jesús que fue elegido apóstol para reemplazar a Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús. Fue elegido por los otros 11 apóstoles a través de la oración y la suerte. ¡Quiero ver un 7! Pues sí, algo así. Y de hecho, aunque la Biblia no lo menciona, San Matías es considerado como un apóstol gris, es decir, un discípulo común y corriente, lo cual demuestra que la santidad no está reservado únicamente para gente brillante, cualquiera de nosotros puede llegar a la santidad. Una antigua tradición cuenta que se fue de este mundo crucificado. Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen especial devoción. Número 4. Felipe. Él es el que sigue en la lista de los 12. Era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, y además él y Andrés eran los únicos con hombres griegos, así que algunos creen que eran amigos o parientes. Felipe tuvo varias apariciones importantes en el cuarto evangelio, como cuando invitó a Natanael a conocer a Jesús, o cuando participó en la multiplicación de los panes. Seguro disfrutó de un buen picnic con Jesús, pero lo más curioso es su pregunta durante la última cena cuando dijo, muéstranos al padre. Y resulta que después de todo el tiempo con Jesús, pues fue incapaz de verlo. Sin embargo, se embarcó en una misión para evangelizar en lugares exóticos como Frilla o Esitia. Hay una historia donde dicen que lo querían obligar a hacer un sacrificio en una estatua de Marte, pero Felipe no se dejaba intimidar y debajo de la estatua había un dragón que con su fuego dejó así al sacerdote. Felipe revivió al sacerdote con el poder de Dios y después de ese increíble episodio lo apresaron, lo lapidaron y finalmente lo crucificaron. Número 5. Santiago el Menor También conocido como el menor, para diferenciarlo del otro apóstol llamado Santiago el Mayor, era familiar de Jesús y se le consideraba el hermano de Jesús en la Biblia, lo cual indica que él era un pariante cercano, posiblemente su primo, ya que recordemos que las traducciones pueden confundir un poco a la gente. Se le llama el obispo de Jerusalén y era sumamente estimado en la iglesia de Jerusalén, como lo relatan los escritos del apóstol Pablo y también de los hechos de los apóstoles. Se cree que Santiago redactó una carta en la Biblia conocida como Carta de Santiago, que es considerada como un mensaje hermoso y práctico. Según el historiador Egecipo, Santiago era conocido como el Santo y era admirado por su vida virtuosa y su dedicación a la oración. Además de él viene la famosa frase de Una fe sin obras es una fe muerta. El sumo sacerdote Ana II y los líderes judíos le pidieron a Santiago que hablara en contra de Jesús durante una gran fiesta. Santiago se dirigió hacia la multitud y les dijo que Jesús era el enviado de Dios para la salvación de quienes quisieran ser salvados y que lo verían un día sentado a la derecha de Dios Padre. Este enojó a los líderes de los sacerdotes, quienes lo llevaron a la parte más alta del templo y lo arrojaron al precipicio. Aunque no falleció de inmediato, Santiago rezó por aquellos que lo hicieron, pidiendo perdón a Dios porque no sabían lo que estaban haciendo. Número 6 Pedro En definitiva, el más famoso de los doce. Era originalmente llamado Simón, pero Jesús lo renombró como Cefas, que significa piedra, y lo proclamó como la piedra sobre la cual construiría su iglesia. Pedro era pescador de oficio, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres para así difundir el amor de Dios y el mensaje de salvación. Aunque Pedro era de carácter fuerte e impulsivo, tuvo que luchar contra su comodidad y su afán de lucirse ante los demás para seguir a Jesús. A lo largo de su vida, Pedro vivió muchos momentos importantes junto a Jesús, como presenciar la transfiguración del Señor, negar a Jesús tres veces antes de arrepentirse, ser el testigo de la resurrección de Jesús, recibir la confirmación de Jesús como jefe supremo de la iglesia, y presenciar la ascensión de Jesús al cielo, así como recibir al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Viajó a Roma, la ciudad más importante del mundo en ese momento, para predicar el mensaje de Jesús. A pesar de las dificultades y la persecución de los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón, Pedro continuó su labor evangelizadora en Roma y ayudó a establecer las primeras comunidades cristianas de esa ciudad. Sin embargo, en el año 64, Pedro fue crucificado por mandato de Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza, porque se creía indigno de fallecer de la misma manera que su maestro. Número 7. Santiago el Mayor Fue llamado por Jesús junto con su hermano Juan, mientras arreglaban sus redes de pescar en el lago Genesaret. Fueron llamados Boanerges, que significa hijos del trueno, debido a su impetuosidad y su energía. Santiago fue testigo del milagro de la hija de Jairo, y uno de los tres apóstoles presentes en la transfiguración. Jesús también lo invitó junto con Pedro y Juan, a unirse más de cerca a su oración en el Monte de los Olivos. Según los hechos de los apóstoles, Santiago se dispersó por el mundo para llevar la nueva nueva. Se cree que viajó a España. De acuerdo con los hechos de los apóstoles, Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado. Fue desvivido por el rey Herodes Agripa I el 25 de marzo del año 41. Según una leyenda, su acusador se arrepintió antes de que lo desvivieran, pero aún así fue desprendido de su cabeza. En el número 8 está Bartolomé. Desafortunadamente por los evangelios, no tenemos tantos datos del apóstol Bartolomé. Él se encontró por primera vez con Jesús, cuando Felipe, otro discípulo, le dijo que habían encontrado al Mesías, anunciado por Moisés y los profetas. Bartolomé no le creyó mucho que digamos al enterarse de que Jesús era de Nazaret, un pueblo pequeño e ignorado. Sin embargo, cuando Jesús lo vio acercarse, le dijo que lo había visto debajo de un árbol pensando en su futuro. Lo que convenció a Bartolomé de que Jesús era un verdadero profeta y el hijo de Dios. Sobre su muerte se sabe por un texto atribuidos a Astiagues, rey de Armenia, así como hermano del rey Polimio, quien se había convertido al cristianismo gracias a Bartolomé, y los sacerdotes paganos protestaron ante Astiagues acerca de la labor de Bartolomé, ya que estaban perdiendo seguidores. Astiagues llamó a Bartolomé y le ordenó que adorara a los ídolos. Evidentemente Bartolomé se negó y fue desollado vivo. Por favor YouTube, no me censures, no me censures, no me censures. Número 9. Mateo. Sí, el evangelista. También conocido como Levi, era un recaudador de impuestos en Cafarnaum, una profesión odiada por los judíos. Un día Jesús lo llamó a seguirlo y Mateo aceptó de inmediato, dejando atrás su ambición de dinero para dedicarse a buscar la salvación de las almas y del reino de Dios. Acompañó a Jesús, presenció sus milagros y predicó junto a él. Jesús lo eligió como uno de sus doce apóstoles y en Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Mateo escribió su propio evangelio. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús se había resucitado, y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía y que allá falleció martirizado. 10. Simón Sobre él, la verdad es que es el apóstol del que menos información existe. Siempre se le menciona cada vez que se hace una lista de los doce apóstoles, aunque no se dé más información de él. Sobre su destino, existen muchos textos que dicen cómo pudo haber fallecido, desde crucificado en Samaria, cortado a la mitad en Persia, y otros dicen que fue martirizado en muchos otros lugares. Por cierto, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. 11. Judas Tadeo Es un apóstol autor de una epístola canónica, es decir, de uno de los libros de la Biblia, vaya. La tradición cuenta que San Judas Tadeo predicó el evangelio en Mesopotamia, y luego se aventuró con Simón hasta Persia, donde sufrieron juntos el martirio. Y parece que el señor le tenía mucha confianza, ya que según Santa Brígida, el señor la exhortó a invocar a San Judas Tadeo con confianza. La devoción a este apóstol es fuerte en la piedad popular, ya que se le atribuye la ayuda en momentos desesperados. Importante cabe aclarar que no hay que confundirlo con Judas Iscariote, el que sí traicionó a Jesús. 12. Y por último tenemos a Juan Sí, último pero no menos importante. También conocido como hijo del trueno, fue un apóstol íntimo de Jesús, y uno de los autores más exquisitos de un evangelio. Aunque a menudo se le representa como un hombre delicado, en realidad tenía un temperamento algo impulsivo. Señor, ¿quieres que mandemos bajar a fuego del cielo para que los consuma? Oye, tranquilo viejo. Juan estuvo cerca de Jesús en los momentos más solemnes de su vida, desde la última cena hasta su crucifixión, e incluso fue el único apóstol que estuvo al lado de la Virgen María en ese momento. Después de la resurrección, Juan permaneció junto a Pedro como una columna de la iglesia. Juan también escribió el Apocalipsis, del cual ya tengo videos hablando del tema. Juan vivió en Éfeso junto a la Virgen María, y fue perseguido, incluso siendo arrojado una caldera de aceite hirviendo de la que salió ileso. Regresó a Éfeso, donde exhortó incansablemente a los fieles el amor fraterno. Ahí murió Juan de una edad muy avanzada, cerca del año 98 después de Cristo. Y es curioso como el único apóstol que no tuvo miedo a morir con Cristo, y que permaneció a su lado hasta el final, también es el único que murió de forma pacífica a una edad avanzada. Hay algo que podemos aprender de los apóstoles, que seguir a Jesús ante todo es la clave para una vida plena y significativa. Los apóstoles son el ejemplo perfecto de dejar todo por seguir a Jesús. En sí, ellos nos inspiran a que Cristo sea el centro de nuestra vida, siguiendo todo con amor y verdad y sus enseñanzas. Aunque de igual manera si te interesa saber las revelaciones que dejó el Papa Francisco I en el documental Amén Francisco Responde, te lo dejaré aquí en las pantallas finales. No olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga. ¡Gracias!